El oído medio es una cavidad llena de aire que se encuentra dentro de la porción petrosa del hueso temporal tiene unos límites en su parte más lateral está limitada por la membrana timpánica en su parte más medial está limitada por las estructuras del oído medio que están cubiertas por esta cápsula óptica y que forman un promontorio coclear en su techo está formado por el techo del tímpano que esto es una pequeña porción de hueso que separa la fosa craneal media con el oído y en su pared más inferior vendría o estaría conformada por la pared de la vena yugular en tomografía entonces nuevamente en un corte axial podemos encontrar el techo del tímpano encontramos el promontorio que daría su límite medial la vena yugular que daría su límite más inferior y su límite más medial perdón más lateral estaría por la membrana timpánica así lo veríamos en un corte coronal por aquí iría transcurriendo la vena yugular vemos estas estructuras del oído interno que darían su pared más medial la el techo del tímpano y la membrana timpánica en la pared más posterior del oído medio podemos encontrar varias estructuras importantes una de ellas del receso facial a través del cual va a discurrir el nervio o discurre el nervio facial tenemos la eminencia piramidal que es donde se va a superponer ese músculo del estribo que se va a insertar en la cabeza del estribo tenemos el seno timpánico y tenemos la fosa de la ventana redonda entonces por tomografía podríamos ver esta prominencia del nervio facial que nuevamente es por donde va a ir ese séptimo par podríamos ver la fosa de la ventana oval y así lo veríamos en un corte coronal a estas dos estructuras veríamos la prominencia del séptimo par y la fosa oval aquí podríamos ver entonces la eminencia piramidal que como habíamos dicho es donde se va a insertar el músculo del estribo podemos también encontrar el seno timpánico y así lo veríamos nuevamente en un corte coronal esta pequeña prominencia aquí que veríamos es la eminencia piramidal y encontramos el seno timpánico bueno entonces el oído medio a su vez está dividido en tres compartimentos tenemos el epitímpano que es toda la parte que se encuentra más superior a la membrana timpánica aquí tenemos principalmente la cabeza del martillo tenemos el mesotímpano que va a tener ya toda la articulación de la cadena ocicular y tenemos el hipotímpano que es todo lo que se encuentre por debajo de la membrana timpánica donde va a estar principalmente la trompa de eustáquio que como habíamos dicho es esa conexión entre el oído medio y la nariz entonces en el mesotímpano vamos a encontrar esta cadena ocicular que está compuesta por tres huesecillos que son el martillo el yonque y el estribo el martillo a su vez está compuesto por una cabeza por un cuello por un proceso anterior un proceso lateral y el manubrio tenemos el yonque que está compuesto por un cuerpo por un proceso largo por un proceso corto y tenemos el estribo que compromete su cabeza su pilar más anterior su pilar más posterior y la base entonces el manubrio del martillo está pegada a la membrana timpánica a través de ese manubrio como lo podemos ver en este esquema y su cabeza está articulada al yonque y forman esa articulación característica que se conoce como el cono de lado mientras que el proceso lenticular se va a ir a articular con la cabeza del estribo y la base del estribo se va a ir a articular con la ventana oval del vestíbulo en tomografía podríamos ver algo de esa cadena ocicular en un corte axial vemos como está el manubrio que sería esa artícula o esa unión que tiene esta cadena ocicular con la membrana timpánica en un corte coronal podemos ver la cabeza del martillo el estribo y esta ventana oval que sería la parte donde se articularía con su base y adicionalmente esta cadena ocicular o esta cadena de huesecillos está fijada dentro de ese oído medio a través de múltiples ligamentos donde podemos encontrar el ligamento superior del martillo el ligamento superior del yonque y el ligamento posterior del yonque generalmente cuesta verlos por tomografía pero cuando se ven se ven como unas estructuras lineales delgadas que sería algo como lo que nos estaría representando esta imagen 14 y 12 la parte superior del martillo eloggor de este oído medio a la parte superior del martillo el